Lo que sigue es una... quiero contar algo que surge a partir de la información que se difundió en las últimas horas, un video que se difundió y está vinculado con Milagro Salas. La verdad que a mí me genera una gran contradicción porque tengo un respeto muy profundo por todos los trabajadores sociales, por todos los integrantes de las ONG, a pesar de que yo pienso que la existencia de las ONG es una forma de certificar la ineficacia del Estado. No debieran existir. Pero bueno, hay gente que trabaja con eso y tengo un profundo respeto. Y esto me genera una gran contradicción porque uno ve de qué manera los fondos del Estado fueron manejados. En mi posición ya la he manifestado, no estoy de acuerdo con la detención, desde el punto de vista técnico, de Milagro Salas. Al menos con el argumento inicial. Sí, por lo menos con el argumento inicial. Pero después le armaron la otra cara. Después obviamente, pero... y apareció este dato fílmico que tiene que ver con el retiro de millones y millones y millones. 30 millones. 30 millones en solo 3 días. 30 millones. Bueno, lo que dice la Fiscalía, que está entendiendo en la causa, es que precisamente el arribo de esos fondos, la forma en que fueron depositados, como así también el retiro, fíjense ustedes, de una manera irregular. Fíjense, editado, fiscalizado, no puede circular en efectivo, eso se tiene que manejar con valores para que quede registrado, como a todos nos sucede en la... cualquier sociedad, empresa, sucede en la vida cotidiana. O con transferencias interbancarias. Claro, no se puede manejar efectivo. Es decir, las empresas, para que paguen los sueldos con cheques, los depositan a través de cajeros automáticos para evitar el movimiento efectivo. Es decir, en realidad, para evitar el manejo en negro de las cosas. ¿Para qué se bancarizan los sueldos? Porque es una forma más de certificar, también, además de otros negocios, de certificar que el empleado cobra. Y que de allí se pueden debitar todos los impuestos que se tengan que debitar, y las asignaciones, y los aportes, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que cuando uno ve este video, genera un poquito... Que retiraron este dinero, que habían sido las destinatarias, que están vinculadas. Si bien el dinero no había sido dirigido para Tupac Amaru, sino que estas organizaciones están vinculadas, y personajes de la Tupac Amaru fueron algunos de los que retiraron este dinero. Normalmente un cheque de un valor muy alto, de mucho dinero, digamos, para que la gente entienda, 100.000 pesos para adelante, nunca se hace, digamos, a la orden como para que vos lo retire el banco. Se hace para depositar, se hace una referencia interbancaria, o si se trata de una cooperativa, como dicen que en este caso, se pone el nombre de la cooperativa. Claro, pero nunca se puede retirar en efectivo. Por eso, y la leyenda no a la orden. Claro. Es decir, para que la cooperativa, ¿qué hace con esa plata? La deposita en su cuenta. En su cuenta, y después con cheques, va pagando lo que tiene que pagar. Lo que pasa es, claro, que el cheque deja huellas. Si vos pagás con cheques, le deja un registro de dónde va, quién lo recibió, etcétera, etcétera. Pero esto no se puede hacer. Yo la verdad que lo debe determinar la justicia, lo deberá determinar la justicia. De arranque es irregular esa maniobra que está mostrando la filmación. Está reglamentariamente prohibido hace un par de años que no se puede utilizar el celular dentro del banco. Y hablaban, mientras esperaban que le pagaran, utilizaban los teléfonos celulares, hacían llamadas. Es decir, alguien... Todo muy raro. Claro. Alguien le baja la orden. Acá, si vos vas a retirar una suma importante, lo tenés que avisar con anticipación. Sí, el día anterior. El día anterior, tenés que avisar con anticipación, te lo tienen que autorizar. Y cuando hay una cifra muy grande, hay veces que no te la autorizan por la sencilla razón de que el banco no dispone. Hay veces que parece mentira, pero no dispone. Porque dispone de una cantidad diaria que sería la normal. Esto es anormal que un día te retiren 30 millones. Alguien los envió y alguien dio la orden que los tenían que retirar. ¿Quién los envió? Más o menos se sabe la ruta. ¿Quién vio la orden que los tenía que retirar? Y quién los retiró, más o menos se sabe. La verdad que esto ensucia y pone un manto de sospechas sobre tantas organizaciones sociales que trabajan honestamente, transparentemente, en todo el territorio nacional. Generalmente estas organizaciones sociales son armadas y manejadas por gente humilde. Que trabajan a pérdida. Y que trabajan, obviamente, a pérdida. Esto no tiene fines de lucro. En Coro hay un montón de beneficios. Hay meriendas. Mucho. Hay un montón de beneficios para los chicos que menos tienen. Y siempre están pidiendo, manden la plata que no tenemos. Gente que trabaja a cambio de nada. De nada. Hay un dato concreto de la realidad. Milagro Salas ha hecho muchísimas obras en Salta. Muchísimas obras en Salta. En Jujuy. En Jujuy. Y comprobables y de mucha utilidad. Eso es cierto y es una verdad irrefutable. El problema es que no podemos naturalizar la corrupción. Porque haya hecho, le vamos a perdonar esto. Que ese es el problema más grave. Si lo que hizo está, lo que se dejó de hacer, ¿dónde está? No está en realidad. Porque, claro, hay una partida de dinero importante que no está puesta en obras. Hay una parte que está puesta. Y otra parte que no está puesta en obras. No está justificado. No están los certificados de obra de las cosas que se hicieron con las partidas. Bueno, ¿dónde está? Y eso lo deberá investigar la justicia. Y esto va en un carril aparte sobre el pensamiento que podamos tener cada uno de nosotros sobre Milagro Salas. Seguramente acá adentro tenemos pensamientos distintos sobre Milagro Salas. Yo pienso que no es correcta su detención. Al menos en la inicial técnicamente es incorrecta. Pero esta segunda ya ahora cada vez se va poniendo más compleja para Milagro Salas. Esto es muy difícil de defender. Muy difícil de defender. Aunque sea desde lo formal. Es muy difícil de defender. ¿Cómo una persona que maneja dineros públicos lo maneja así, con esta liviandad? Además de la sospecha que despierta este video, lo más importante es tratar de determinar dónde fue esa plata. Exactamente. Esa es la cuestión de la detención. Que no fue a las obras que estaban destinadas. ¿A dónde fue a parar esos bolsos con dinero? Que se llevan así en un auto particular. Porque además el auto no tiene ninguna inscripción de ninguna cooperativa, ninguna ONG. Ni siquiera dice Tupac Amaru. Lo vi dos autos. Ese negro y hay un video con el auto que creo que era rojo. Rojo, sí. Y tampoco tiene ninguna inscripción. Bueno, la verdad es que es impactante. La actitud con la que cargan las bolsas. Sí, sí, sí. Parece que están probando. Parece un robo. Es un robo. Vos no sabés de qué se trata ese video. De hecho lo es. Es una saliera bancaria, están desvalijando un cajero. Eso te imaginabas. Porque la actitud de las personas encargadas no tiene nada que ver con la actitud que tiene una persona que maneja una ONG, que maneja fondos públicos. Nada que ver. Va a ser muy difícil para el abogado defensor, supongo yo, de refutar esto. Porque inclusive en los videos, que creo que hay dos más todavía que no se han conocido, tienen audios. Es decir, hay gente que habla y que explica y que dice y que exige. Bueno, va a ser muy difícil. Sí, pero también creo que hay un juego de complicidades, ¿no? No, claro. Obviamente hay... No solamente tiene que ver con los que retiran la plata, sino también los que la entregan. Obviamente, no el cajero, pero creo que alguien le ha dado la orden que puede retirar esa semejante cantidad y alguien lo ha enviado. ¿Con qué sentido? ¿A dónde fue esta plata? ¿Quién la comparte? ¿Quiénes son estos que cargan el dinero? No son empleados bancarios. ¿Quién es el que manejaba y a dónde se fue este auto? Capaz que a lo mejor si se busca, hay registro de dónde fue a terminar este auto, de dónde descargó el dinero, que es mucho dinero. Pero para colmo, el billete argentino, al tener baja denominación de 100 pesos, hacen un bulto tremendo. Un bulto grande, claro. Claro. Ahí se llevan 29 millones, no sé cuántos millones. 32 millones es lo que le están cuestionando. Es lo que están cuestionando. De la última partida que le mandó el gobierno de Cristina. 32 millones de pesos. La última partida. Hay que ver también cuántos años, cuánto tiempo hace que hacen esto. Sí, claro. Estamos hablando de la última partida de 32 millones. Acá estaban sacando, creo que en 2 o 3 días, 14 palos. 14. Hay que ver cuántos años hace que vienen sacando. Están haciendo la misma manera. Claro. Porque reitero esta explicación que es buena entenderla. Cuando una fundación, una organización o una empresa recibe dinero, ya sea del Estado o de particulares, necesariamente tiene que bancarizarse. Tiene que entrar al banco. Todo aquel monto superior a mil pesos debe ser movido de los bancos con cheque. Eso es para todos. Si vos tenés que hacer una compra superior a mil pesos, tenés que bancarizarlo. Emitir un cheque dirigido a la persona a la que vos le compras. El servicio o el material. En el caso de las organizaciones que reciben subsidios del Estado, como es plata del Estado, el control debe ser aún mucho más ajustado. Muchísimo más ajustado. Por lo que esta acción de arranque, hasta en lo formal, es irregular. Este movimiento no se puede hacer. Por más que a lo mejor ese dinero haya ido a pagar en efectivo una empresa que hizo las casas. Ni la empresa que hizo las casas puede recibir en efectivo, ni la fundación puede pagar en efectivo esos montos. Porque además tiene que existir una factura que coincida con el valor del cheque. Porque después cuando uno va a la FIP, si es que la FIP decide investigar, tiene que coincidir todo. Porque si no estás evadiendo. Este dinero que salió del Estado se transformó en lavado de dinero. Esta acción es el primer paso del lavado de dinero. Sale del banco y ya está, se perdió, se lavó. Andás a ver por dónde entra y cómo se licuó, si quedó en el país, si salió del país. Ahí en Jujuy hacen un paso, están fuera del país, lo pueden cambiar por dólares, en fin. Miles de negocios se pueden hacer. Todo de esa plata es para callar también a otras personas, ¿no? Que fueron cómplices. Recordemos que pasó lo mismo con Sueños Compartidos. Sí. Con Ebe de Bonafini y los hermanos Schock Lender. Sí, otro de las causas, una ONG que también hacía... Esa causa está parada. Y bueno, es que el nombre de las ONG pasa eso. Que también hacía viviendas para gente, digamos, carenciada, que necesitaba vivienda. Pero hablaban de 300 o 400 millones de pesos en algún momento. Muchísimo dinero. Acá, de esto demuestra también la falta de control del Estado. No, es un descontrol absoluto. Mandá 50 millones de pesos. ¿Viste el gol de la vaca? Yo digo que... Por eso, claro, es la complicidad. ¿Viste el gol de la complicidad? Cuando uno controla y haces oído sordo y la vista gruesa, termina siendo cómplice. Esa mujer que se ve ahí en el video, ahora, creo que cuando ya sacan... Esa mujer se llama Patricia Cabana y es representante de la cooperativa Pibes Villeros, que son esos justamente los chicos que integran, que están ligadas a la Tupac Amaru y es una de las más cercanas a Milagro Sanz. A Milagro Sanz. Bueno, desde lo formal es irregular. Es cuestionable. No, no, ya es irregular, no se puede sacar esa cifra. No se puede sacar del banco una cifra así, de esa manera. Sobre todo porque es una organización. Y si lo sacás, tiene que tener un destino rápido, porque eso no es ganancia, digamos. El dueño de una empresa puede ir al banco y retirar 5 millones si son su ganancia, porque eso está ya declarado. Entonces el dueño saca su ganancia y hace lo que quiera. Pero acá no pueden hacer lo que quieran, porque no es su plata. Tiene que tener un destino. Esa plata está girada a una ONG con destino. Es decir, para comprar el chocolate, para comprar la chapa, para comprar la hierba, tiene que estar la certificación. Con esta plata compré el chocolate, compré la hierba, compré la chapa. Sí, la factura, el recibo de la compra que hiciste con ese dinero que te asignó el Estado. Es mucho dinero. Por más blanco que sea, no hay ninguna persona que saque esa plata en efectivo de un banco. No, imposible. Ningún empresario que tenga. ¿Qué va a hacer con eso? Me sobra, este me gané dos palos, no va nadie al banco a retirar 500 mil pesos así de esa manera y llevándoselo en una mochila, porque es un hecho que demuestra una inseguridad absoluta. No hay nadie que haga una cosa así. Sí, sí, pero digamos, un dueño de una empresa lo podría hacer. Sí, lo podría hacer, tranquilamente. Si quiere, contrata un camión y se lo lleva. Sí, con un operativo de productividad y se lo lleva. Pero ellos no lo pueden hacer así. Una ONG no lo puede hacer así. Julio De Vido no debería responder también. Y Julio De Vido es uno de los que ha enviado. Alicia Kirchner también es otra de las personas que está vinculada al envío de dinero. Bueno, eso no tendrá que ver la justicia. Nosotros vemos... Yo veo esta forma y realmente genera... Es patética, sí. Genera... Milero Salas recibía entre 20 y 60 millones de pesos mensuales para poder realizar esas... Bueno, ahí está un... Esta es la última partida, estamos hablando de los últimos... De los últimos que se conoce. De los últimos, el último mes. Y este entonces será un video de a lo mejor de tantos. Y andás a ver cuánto hay, andás a ver cuánto hay. Así que están haciendo esto. Gracias. Gracias. Gracias.